Buenas tardes, soy el ingeniero Ramiro Vázquez, estoy en la representación de la Autoridad de Regulación y Digitalización de Telecomunicaciones y Transportes y como entidad certificadora a raíz y responsable de la regulación y de la normativa para la infraestructura de PKI en el país, estamos viniendo a presentar algo de la historia y de los planes que tenemos en relación al marco regulatorio y al marco legal vigente relacionado a la firma digital en el país. Vamos a empezar hablando de los dos grandes marcos, en realidad la ley 164 que es la ley general de telecomunicaciones y el decreto supremo 1793 que es el reglamento para el desarrollo de las TIC en el país, que en realidad han dado la base para el tema del que estamos hablando relacionado a todo lo que es la firma digital. Allá para el 2011 se había incluido dentro de la ley 164 la validez jurídica de la firma digital y también se habían incluido algunas exclusiones de derecho como una compañera de esta mañana estaba comentando, en el código de familia todo lo que tiene que ver con el código de familia todavía tiene que ser de forma presencial pero todo el resto de los trámites y todo el tema que no tiene que ver con el código de familia se puede ya hacer a través de nuestra firma digital. Además, en esta ley facultan a la autoridad de regulación de telecomunicaciones y transportes para autorizar, regular, fiscalizar y supervisar a todas las entidades certificadoras en el país. Y define algunos de los certificados que son los que se van a usar. El caso de los certificados de personas jurídicas y el funcionario público. Además, indica que debemos de generar reglamentos, requisitos, funciones, procedimientos para el desarrollo y despliegue de la firma digital en el país. Luego, para el 2013 se promulga el Decreto Supremo de 1793 que en uno de sus capítulos el título cuarto ya habla de lo que es la certificación y firma digital en el país. O sea, ya define, ya introduce el concepto claro de lo que es un certificado digital, qué es un signatario, cómo salvaguardar la información de las personas. Define la infraestructura nacional de certificación digital. Poniendo al ATT como la cabeza, también define algunos parámetros generales sobre la autorización de las entidades certificadoras, que después la ATT se encarga de agrandar en base a los estándares internacionales y mediante los cuales la ACSIB ha sido autorizada para brindar los servicios de certificación digital. además, aquí se define que la ACSIB va a ser la entidad certificadora pública y la única además pública del país que además de dar servicio al público privado, tiene una exclusividad para dar servicio a las personas del Estado jurisdiccional a los funcionarios públicos. El tratamiento de los datos personales, el tema de la inviolabilidad de nuestros datos. Y este decreto hace algo bien importante. Define el tiempo. Nos indica hasta cuándo tenemos plazo para que el ATT se constituya como la entidad certificadora raíz y hasta cuándo la ACSIB debería constituirse como entidad certificadora pública. Esto ha sido realizado en julio del 2015. La ATT en dos días de trabajo ha generado su certificado, su par de llaves de la pública y la privada y se ha autofirmado el certificado en los ambientes del Banco Central, donde actualmente se guarda todo el equipamiento de la entidad certificadora raíz que como nos comentó nuestro amigo ecuatoriano, debería estar offline. Efectivamente, debería estar offline. Se hacen visitas periódicas programadas de acuerdo a nuestros documentos públicos y privados que nos permiten cumplir con el estándar que estamos utilizando y que le da la confianza a la cabeza de nuestra infraestructura de llave. Luego, el mismo año, más o menos por septiembre, la ACSIB emite su certificado y nos solicita que lo firmemos. y la ACSIB hace su ceremonia en sus instalaciones, como esta mañana comentó Nicolás, una tarea de ocho horas y dos días después la ACT de firma y certificado también en las instalaciones del Banco Central. Y esto nos da pie para que iniciemos la era de la firma digital en el país. Sin embargo, no es que se hizo la reglamentación, se armó la infraestructura y ya empezamos a trabajar. Esto tenía algunas condiciones y una de ellas era que la ACSIB cumpla con algunos requerimientos propios que se definen en las resoluciones administrativas que posiblemente les voy a comentar. Bueno, el esquema que se ha producido a raíz de la ley 164 y el decreto supremo 1793 es este. Tenemos un primer nivel que es la entidad certificadora a raíz, la ATT, como cabeza de lo que es esto de la firma digital, en el marco de lo que es la regulación de toda la infraestructura. La parte operativa, que es la Agencia para el Desarrollo de la Seguridad de la Información en Bolivia, la ACSIB, que es la entidad certificadora pública, como la parte operativa, que son los que emiten y venden o comercializan los certificados, con los que cualquier persona podría realizar la firma como corresponde. Y en ese mismo nivel podría entrar una o varias entidades de certificación privada. En ese momento no hay ninguna, pero si se diera el caso, ahí podrían entrar. La diferencia grande es que estas no podrían entrar en el hábito público, dentro del Estado o bien, como los certificados de cargo público. Luego vienen las agencias de registro. La ACSIB de por sí es una agencia de registro. son los que, o sea, una de sus funciones es hacer agencias de registro que recaban información de las personas para que puedan obtener su certificado. Y como nos ha comentado su compañero de la aduana, la aduana está siendo como un operador de registro. Y finalmente ya venimos las personas normales, nosotros los que vamos a firmar, los signatarios. Esto es un pequeño resumen de lo que es la infraestructura de llave del Estado Plurinacional. Partiendo de la ley y del decreto supremo, la ATT ha elaborado sus documentos públicos como entidad certificadora raíz, los que están colgados en la página de la entidad certificadora raíz, que es srb.entidadcertificadora raíz bolivia.attt.gov.o. Además que toda la normativa también se encuentra ahí, descargable para que alguien quiera profundizar. A través de la RAR 31, que se emitió en enero del 2015, y la RAR 32, que son los requisitos básicos, los requisitos técnicos, los términos y condiciones, los modelos de contrato, y otros aspectos que se requieren para que una entidad o cualquier empresa pueda ser una entidad certificadora pública o privada. Este documento es el que enmarca los requisitos que debió pasar la ATSI para poder, para poder, como se dice, cumplir, para poder ser, constituirse como entidad certificadora pública. La siguiente pregunta. Estas resoluciones administrativas regulatorias han sido generadas en base a los estándares internacionales. Ha sido una pequeña recopilación, bueno, sería una gran recopilación de estos LFCs que hablaban primero del estándar X509, la versión 1, que se ha unido a la versión 2 y que ha dado como resultado a la versión 3, que es en base a la cual se han generado estos documentos, y en base a la cual se ha generado toda la infraestructura de certificación digital. Como lo dije, se han juntado y hemos optado por la versión 3, que no es tan nueva, es 2004, como todo lo que estamos viviendo ahora, la mayoría de la tecnología que estamos apreciando como de última generación ha sido pensada ya hace 15 años o más. Y sigamos, por favor. Además, hemos podido definir la vigencia de los certificados. Como aquí ven, el certificado que ha generado la ATT y lo ha puesto dentro, perdón, mediante el cual se ha autofirmado, nuestro certificado tiene una validez de 20 años. El certificado de la entidad certificadora autorizada, la ATT, tiene una validez de 10 años. Eso quiere decir que todos los certificados que han firmado tienen esa validez y esa cadena de confianza. Los certificados para personas naturales tienen una validez de un año. Y los certificados para cargos públicos, dos años. Y los certificados para personas jurídicas, también dos años. Estos son los tres tipos de certificados que se están manejando, que se están utilizando hoy. Además, se han fijado los requisitos de acreditación para el TIA certificadora. Estos se dividen en tres requisitos legales. Tiene que ser una empresa constituida, radicada en el país. Requisitos económicos, tiene que tener un patrimonio que permita responder ante alguna crisis. Uno va a ser una empresa que se va a abrir hoy día y en dos semanas se va a cerrar. Bueno, salvo la ACTIV, que la ACTIV por mandato es la entidad certificadora pública y esa no se va a cerrar. Tiene que seguir funcionando. En tanto tenga el mandato de ser entidad certificadora pública. Y los requisitos técnicos. Estos requisitos técnicos han sido, están en base al web class. Que como nos comentaron esta mañana, son los estándares que se deben pasar para ser una entidad certificadora de confianza. Adicionalmente, y si recuerdan el gráfico de la infraestructura, teníamos que ver qué iba a pasar con las agencias de registro. No teníamos una normativa al respecto. Y había otro tema pendiente, el tema del ensayado de tiempo. Esta es otra firma que va asociada a la firma digital y que nos permite saber con claridad en qué instante se ha firmado el documento. y la que te ha trabajado en estos dos estándares. Uno ha salido, la RAR 873, ha salido en diciembre del 2016, y habla del estándar técnico para el funcionamiento del servicio de ensayado de tiempo. Y la otra que es más reciente, es la RAR 272 de este año, que es el estándar técnico para el funcionamiento de las agencias de registro. Que creemos que con estos dos vamos a poder que con estas dos vamos a poder desplegar el uso de la firma digital. Así es, por favor. Con relación al estándar para el servicio de ensayado de tiempo, bueno, se ha fijado el estándar del servicio de ensayado de tiempo. En este documento también se piden los requisitos y condiciones de autorización para que una entidad certificadora pueda dar el servicio de ensayado de tiempo. En este caso debería de ser la ACSIB, porque es la única que tenemos. El formato del certificado digital de la autoridad de ensayado de tiempo. La fuente fiable y estándar aplicable en la presentación de fechas y horas. ¿A quién vamos a recurrir para saber qué es la fecha y la hora real y oficial en el país? El modelo de contrato de edición para la provisión de servicios y el contenido mínimo de los términos y condiciones bajo los cuales se desenvuelve el servicio. La siguiente, por favor. Además, bueno, por otro lado, se ha elaborado el estándar para el funcionamiento de agencias de registro, que en algún instante la aduana tendrá que emigrar a esto. Tengo entendido que YPFB está muy interesada en constituir esa agencia de registro. Alguna vez, ASI también nos ha comentado que para el sector bancario podría ser una agencia de registro. Y en realidad cualquiera que cumpla con los requerimientos y los movimientos que se presentan en esta normativa. ¿Y qué es lo que dice? Habla de unas disposiciones generales, el objeto y la normativa aplicable, las agencias de registro, cuáles son sus dependencias, los servicios que puede dar y la relación que tienen las entidades certificadoras autorizadas con la agencia de registro. Tienen que tener niveles de seguridad iguales, todo a través de contratos, de tal manera de que no se diluyan las responsabilidades. Además, los procesos de una agencia de registro, el equipamiento, cómo va a ser el proceso de registro, el modelo de contrato entre la entidad certificadora autorizada y una agencia de registro. ¿Cómo debería ser su contrato? ¿Qué responsabilidades van a tener entre ambas? Las políticas de sistema de accesos y comunicaciones, políticas de control y monitoreo entre la ECA y la ERA. Y algo que me había olvidado mencionar, algo que me había mencionado antes. Estas resoluciones administrativas también establecen el momento en que nuestras subordinadas, las subordinadas a la entidad certificadora raíz van a pasar a auditorías. Y constantemente le estamos haciendo auditorías a la AXI para que mejoren sus procesos, para que sus procesos de guardado de información sean seguros, que sus procedimientos sean seguros. Cosa que en algún instante podamos pasar a algún auditoría atrás, que es lo que nos interesa en el equipo. Y luego, a través de convenios, podamos hacer que nuestro certificado, el boliviano, tenga validez y reconocimiento en otros países. Que en realidad es lo que queremos apuntar. No tener solamente validez de nuestro certificado dentro de nuestro país. si no deberíamos apuntar a que nuestro certificado esté válido en la región. Pero eso es con mucho trabajo y cumpliendo toda la reglamentación que tenemos prevista. Aquí hay un pequeño esquema de los procesos o de los pasos que hemos venido implementando desde el 2011 y al 2015. La parte de planificación donde no había nada, teníamos que ver la infraestructura, teníamos que ver el tema de la normativa. Como decía Nicolás, y rescato mucho lo que dijo Nicolás, aprendimos de cero. es un trabajo y un producto boliviano. No hubo consultor o consultorías que nos den el servicio y lo entreguemos, sino que tuvimos que aprender tanto ATT como ANSI. Y bueno, ahora lo tenemos funcionando. Ahora está evolucionando, hemos visto que hay algunos requerimientos, algunos requisitos que no serían contemplados. A veces escribimos la norma de una forma tan exquisita y a prueba de todo que en vez de permitir que un servicio no lo estamos brindando. Entonces tenemos que perfeccionar y eso es lo que viene este año. En este 2017 estamos pensando en perfeccionar. ¿Puedes pasar? Seguí pasando. Bueno, esto ya les he mencionado y lo que tenemos como reto, ¿no? Una, una, otra. Este año sacamos las agencias de registro, vamos a sacar un reglamento como lo decía de tokens. Queremos también que los dispositivos que usamos para que se firmen sean válidos y estén de acuerdo a nuestro estándar y a nuestra norma. Vamos a impulsar también y eso con ayuda mucho de nuestro operador que es la CIP y obviamente la AGETIC que es el tema del gobierno electrónico para la cual la firma digital es pues transversal y brinda toda la seguridad en todos sus procesos. uso obligatorio de certificados en la banca de valores estamos ya a un paso de poder firmar SCL y estar reconocidos en navegadores internacionales esperamos que este año salga que más certificación y cumplimiento de estándares internacionales y lo último la última que es la multiplicación del decreto supremo 1793 en lo referido a firma digital ¿por qué? porque como les había dicho hace un ratito nuestra norma estaba un poco cerrada y nos impedía viabilizar algunos procesos tanto en el sector público como en el sector privado y pues ahora es hora de replantear ¿no? replantear algunos temas o sea no estaba mal la norma la norma estaba muy bien en realidad pero tenemos que replantearla porque hemos llegado a un punto en que si no replanteamos la norma no se va a desplegar nuestra firma en el país ¿no? adelante y aquí hay algunos algunos de los de los temas en los que queremos cambiar ¿no? queremos cambiar la definición respecto a firma y certificado digital para que el signatario antes era uso exclusivo y control del signatario lo que nos impedía hablar de firma automática y firma masiva ¿no? ahora queremos quitarle ese exclusivo control que pueda delegar el control pero en los casos de firma automática y firma masiva ¿no? en el tema en el tema de tipos de certificados queremos eliminar el certificado de de persona de funcionario público porque hay un problema serio ¿no? lo que nos comentaba Helmo o sea la rotación en el sector público es grande hoy estoy trabajando en ATT mañana estaré pues no sé en YPFB en AVE y como es la rotación tan tan grande entonces el uso de los certificados asociados a un cargo es nos dificulta en los procesos en vez de facilitar los procesos que es lo que se presenta a hacer con la firma además se le da a la además incluimos el concepto de lo que es un certificado perdón de una firma automática ¿no? y ponemos a la ATT y esto por si acaso es en consenso de todas las entidades del sector no solamente porque la ATT lo quiso o sea le damos la facultad a la ATT de de poder emitir nuevos tipos de certificados ¿no? o sea de que la ATT puede decir ahora vamos a usar este certificado para este servicio y no que tengamos que modificar un decreto supremo tal vez modificar una ley para poder incluir algún nuevo servicio que en un año puede ser totalmente necesario ¿no? y que más bien esté a cargo de la cabeza del sector de la infraestructura que sería la ATT como el día certificado de las raíces la siguiente por favor ¿qué más? las características de la firma digital que haya sido creado durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del signatario ser creada por medios que permitan a la persona que pertenece a la firma mantener control sobre su uso ¿no? mantiene el control ¿no? contener información vinculada a su titular ¿no? para qué donde trabaja ¿no? temas bien relacionados a cómo va a firmar o cómo va a ser el tema de la validez de la firma ¿no? que al momento de la creación de la firma digital los datos con los que se crea se hayen bajo el control exclusivo del signatario antes ahí decía del eh este nacato se hayen bajo el control del se crea y se hayen bajo el control del signatario además en el caso de la firma automática que los datos sean controlados por medios que permitan evitar de modo fiable su uso por terceros no autorizados este tipo de certificados con la firma masiva tendrán una exclusividad y servirán y tendrán un uso exclusivo por decirles una transacción del banco solo servirán para firmar transacciones del banco de forma automática no van a servir para firmar autorización de préstamo ¿me entienden? la que sigue por favor ¿qué más? funciones de las entidades certificadoras las entidades certificadoras tienen la función de validar y comprobar cuando corresponda la identidad y existencia real del solicitante luego tenemos algunas disinclusiones ¿verdad? queremos incluir definiciones respecto a firmas queremos incluir el tema de lo que es la firma automática se imaginan se imaginan en el banco gracias se imaginan en el banco tres veintidós mil transacciones al día treinta mil y que una persona esté metiendo su token y firmando creo que necesitarían unas doscientas personas para que pueda funcionar el banco perdón solamente un aparato del banco de transacciones introduciendo el concepto de la firma automática se delegaría la función a un sistema que podría se podría ir haciendo las transacciones en una abril se lo da de un tiempo eso ha sido solicitud de una entidad financiera no podemos usar los mismos y queremos usar los mismos entonces estamos abriendo la función de la autoridad nosotros definimos el tipo de vigencia de los certificados digitales las disposiciones de rodentorias eliminamos la vigencia de los certificados para cargos públicos vamos a eliminar el certificado vamos a tener solo dos tipos y con eso creemos que eso nos va a ayudar a revolucionar el uso y el despliegue de la firma digital del país y ese es un pequeño resumen de lo que tenemos en el tema recuerdo ¿tienen alguna consulta? con todos menos el amigo que venía de Ecuador porque ayer habíamos hablado es que no se debería generar demasiados tipos de certificados sino más bien un campo de certificado si poner algo que refleje de qué se trata si correcto es como logramos leer y el uso destinado y cuando hablas de firma automática también que hay un campo que día que sea automática y después de ese uso nada más porque si no el abarcar demasiados tipos de certificado luego va a ser un poco complicado gracias 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 por el comentario la idea y hemos con el 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 esto es un ejercicio yo como cargo público me dan una firma como jefe de tecnologías y saco otra como persona natural tengo dos firmas entonces por ese seto motivos me confundo utilizo para cargo público la natural y la ¿cómo es la validación en ese sentido? bueno todo el día hemos venido hablando de los sistemas y cada una de las empresas que va a usar o que usa la firma digital debería tener un procedimiento propio de cómo usar primero de cómo validar segundo de cómo almacenar tercero son procedimientos propios que ya lo venimos haciendo señor Ramiro Vázquez usted en su calidad de analista tiene que usar su pie de firma yo agarro mi sello y firmo pasa lo mismo no te puedes confundir porque el momento de firmar en el en el filmador te dice qué quieres firmar y para qué vas a firmar es difícil que te pongas o quién está firmando está firmando Ramiro cargo público o Ramiro persona natural me parece muy importante las últimas notificaciones a la normativa porque estamos esperando la firma digital masiva cómo se va a hacer en qué tiempo estaríamos aprobando esa normativa nosotros estamos contra el tiempo lastimosamente sigue con la autoridad con nosotros en el área jurídica para darle la última revisión y pasaría nuestro que es el ministerio de obras públicas y ellos ya lo hablarían en UDAPE como tenemos el consenso una vez que llegue UDAPE no debería ser muy muy o sea no debería tomar mucho tiempo no nos calculamos que sean unos dos o tres meses pero bueno va a depender también de la disponibilidad de UDAPE y de las sesiones que vayamos a tener después porque después de Cienza va a poner la CIP a disposición ese tipo de correcto correcto si en una vez aprobado de Cienza va a poder se va a poder utilizar incluso normal eso ¿verdad? sí correcto gracias estaremos superando sí nosotros también tenemos muchas ganas de que empiece a funcionar esto ok gracias muy bien vamos a ir con la última presentación de la jornada invitamos a nuestro siguiente expositor